En el Centro Penitenciario de San Gil se adelanta el proyecto de huertas caseras denominado Huertas Sembrando Libertad. El programa es liderado por el dragoneante Frank Naraque, consistente en la siembra de hortalizas y verduras por parte de los internos adultos mayores procedentes del sector rural. Que le tenemos a las personas de tercera edad, sobre todo personas que han caído a prisión y son campesinos de raíces. Según el directivo, la experiencia lleva un año de actividad y los productos cultivados se están comercializando en algunas tiendas de la ciudad. Esto lo hacemos siguiendo las políticas institucionales, las mismas políticas dadas por nuestro director nacional, el señor general Botero Coy Mariano. Las mismas políticas infundidas en la resocialización por el señor ministro, el doctor Wilson Ruiz Orjuela, el ministro de Justicia. El líder del grupo mencionó a las autoridades locales como aportadores de las semillas y las asesorías. E indicó que por ahora hay un grupo de nueve internos trabajando en un área de 1.500 metros cuadrados. A partir de que inició la pandemia por el COVID-19 y tuvimos que aislar en otro lugar diferente al patio general, a los internos de la tercera edad, vimos un espacio que se tenía donde ellos podían desarrollar diferentes actividades para su tratamiento penitenciario. Es así que nace la idea, con el apoyo de mi mayor Gómez, con el apoyo de las directivas del establecimiento, y también con el apoyo de la alcaldía de San Gil, de la Secretaría de Agricultura específicamente, quien también nos apoyó con las semillas para iniciar este proyecto. Por su parte, comerciantes compradores de los productos cultivados en la cárcel, dicen que los productos son de primera calidad y muy frescos. Excelente, ojalá que lo sigan haciendo porque también nosotros lo necesitamos aquí como sanjileños y la región guarentina y comunera, y también tenemos que colaborarle a los internos para una mejor calidad de vida. El coliflor, el cilantro, el perejil, las espinacas, las acelgas, la lechuga, el brócoli, la zanahoria. Pues la verdad me parece un programa perfecto, muy bueno que se les da la oportunidad a estos señores que están privados de la libertad. Los productos que nos traen son frescos, son de muy buena calidad, y pues igualmente nosotros nos gusta apoyarlos teniéndolos acá tan cerca, nos gusta apoyarlos, y pues estamos muy felices por el apoyo que les da cada uno de estos miembros. Uno de los internos beneficiados hizo su propia reflexión del programa. Mucho lo bueno, gracias a Dios, porque realmente de ahí nosotros nos despejamos la mente, y no vamos a pensar en pensamientos malos, ¿ve? Ahí únicamente estamos a toda hora ocupaditos ahí en todas esas cositas, ya sembrando matas, limpiando, regando matas, porque yo aquí levanté con don Urias y otro señor, levantamos esto primero, le pedimos permiso aquí al señor director, al comando, y de ahí entonces yo ya como me sacaron para afuera, entonces yo ya empecé a trabajar afuera, y los que quedaron aquí adentro entonces siguieron el mismo proyecto. Los penados de esta forma realizan una política de resocialización, dijo el director, e indicó que hay entidades del municipio y del SENA que están brindando todo tipo de asesorías para sacar adelante este tipo de actividades. Los productos que más se producen en el centro penitenciario son cilantro, perejil, espinacas, acelgas, lechuga, brócoli, tomate, albahaca, limoncillo y cebolla.